¡Aplausos! 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 Bueno, y aquí estamos conversando con Sonia López, nuestra querida amiga. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí en tu programa. La verdad que estás fabuloso. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, un nuevo giro, ¿verdad?, de la orquesta. Vamos a presentar a las nuevas adquisiciones, por lo menos para que sufran esos pobres hombres allá en la casa. Por eso, porque estoy sacando poco a poco a los muchachos y entonces estoy trayendo más muchachas, tú sabes. Pero ya yo le advertí a los muchachos aquí al frente que tienen que ponerse falditas también y mediasitas blancas, para que la gente se inspire. Bueno, vamos a comenzar con Kiko Rosendo, el cantante. Sheila Román, cantante. Aquella tú no la conoces, Debbie, la niña bonita. Ciso Marrero, cantante. Lizzy, pianista, directamente desde Barceloneta. ¿A dónde vamos? ¿Para el bajo? El bajista, Miguel, bajista. Coqui, de Bayamón, tú eres, ¿verdad, Coqui? Orlando, de Carolina. Heriberto Torres, Balbero y estilista de profesión. ¡Ja, ja, ja, ja! Y músico de Morirse hambre. ¡Ja, ja, ja, ja! Y tenemos a Roberto Huartos, nuestro director musical y una trompeta, este trompetista también y Beliz. ¿Tú eres de dónde? De Humacao. Janet de Bayamón. Ajá, la saxofonista, fíjate. Y le está haciendo pareja a Ramoncito, el Dominica de acá, el Sibaeño. ¡Ay, papá! Pareja, será, será, para cuidarlo para cuando vaya con el bastón por ahí, será. Venga con eso, ya tú sabes. Bueno, pero te agradecemos tu visita, sabemos que están sonando increíblemente bien como siempre y has reforzado ahí para que, para todos los gustos, ¿verdad? Es cierto, es cierto, tenía que hacerlo porque había que, o sea, el cambio para mejorar definitivamente. Y con las muchachas, pues, mucho mejor. Y los dejamos despidiendo el show del mediodía de Guapa Televisión hoy con Sonia López y su orquesta.